Muy buenas, soy el Gamer Ochentero y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de esta guía del Biohazard de Sega Saturn. Venga, vamos con la cuarta parte de la guía, penúltima, por cierto. Vamos de vuelta a la mansión principal, después de pasarnos la casa de invitados o la mansión del guarda en el vídeo anterior. Y como digo, penúltimo vídeo, ya estamos en la parte 4, de un total de 5. Ojo, eso es la radio. A ver qué dicen. Bueno, pues Brad, que comunica diciendo, oye, que soy Brad, que sé que no me podéis contestar, pero bueno, que sepáis que... Entonces, ey, que soy Chris. Y nada. No hay manera. Bueno, por lo menos sabemos que Brad está ahí. A ver, si hay forma de contactar con él de alguna manera. Bueno, pasamos los perros. Sube. Ahí está. Corriendo. Venga, esquivamos las víboras. Que van cayendo, o las culebrillas. Y a partir de ahora, la mansión... De hecho, volvemos porque con la llave casco abriremos nuevas habitaciones que hasta ahora no podíamos entrar. La mansión ahora va a ser un pelín distinta. Ya lo veréis. Se va a volver todo un pelín más difícil. Pero bueno. Nosotros, con la escopeta... Que le he hecho la escopeta, mirad. Me voy a liar a tiros. Ahora ya con los perros. Ahí, mirad. Dos por uno. Vale. Estaréis diciendo, ¿y por qué pasa...? ¿Por qué pones...? Vale, perfecto. ¿Por qué pones estar todo el rato? Porque así evito la animación de Chris cargando el arma. Ahora el perro que falta, a ver si viene. Y si no... Ya me lo encontraré. Creo que... Bueno. Ah, míralo. Ah, me ha tenido que morder. Bueno, mira. En este caso... Vaya, corre. Ahora. A ver cómo estoy de salud. Bien, bien, bien. Perfecto. ¿Por qué me los he cargado? Pues por... Porque luego pasaré por ahí. Y... Para ahorrar tiempo. Básicamente. Me los tenía que cargar, sí o sí. Así que ahora que... Como voy bien de munición de escopeta... Pues... Bueno, ya estamos en la mansión. ¿Y ahora qué? Pues entraremos dentro y ya veréis lo que pasa. Bueno, ya está. Bueno, ya estáis. No, ya estáis. Mira. No, ya estáis. Vaya, ¿y eso? Pues un Haunter, amigos. A partir de ahora tenemos que lidiar con esto. Ah. Ahora, a partir de ahora la mansión estará llena de estos bichos. Imaginad, un Haunter, un lagarto infectado con virus T. Imaginad. Bueno, usamos la llave para ir en este despacho de aquí, que arriba del escritorio tiene munición para la Python y otro libro. La cosa va de libros últimamente. En el vídeo anterior cogimos el libro gordo de PTT. Aquí tenemos otro libro. Y no será el último. Porque más tarde cogeremos otro. Bueno. Vamos a este pasillo de aquí porque quiero ir al baúl. Pero lo dicho ahora, la mansión está infestada de Haunters. A ver, la munición. Tres. ¿Está bien? Ah, no ha visto. ¿Vale? Madre mía. ¿Cuatro? Bueno, pues nada. Cuatro. A ver, no es cuestión de matarlos a todos. Solamente aquellos que son clave. He matado a aquel porque aquel me molestaba. Aparte, lo tienes que matar rápido porque si no te pego unos zarpazos que... Este, porque voy a pasar más de una vez por aquí. Y ya está. Ahora los Haunters que voy a pillar, voy a ver por la mansión, no los voy a disparar. Bueno, dejo la munición de la Python, dejo el libro porque ahora no lo necesito. Y ya está. Y no cojo nada más. Si... Si tenéis... No tenéis tanta destreza o tenéis miedo, coged una hierba. Bueno, de hecho... Cogeréis una después, así que no he dicho nada. Ahora cuando entremos en la habitación esta, hay una hierba. Que la podéis coger. Yo, como sé que no me va a pasar nada, no la cogería. Ya está. Pero si... Veis que tendréis problemas, coged una hierba. Mírate este Haunter. ¡Ay! Hola, alegría. Este Haunter, por ejemplo, lo he esquivado. No, no me lo he cargado. También es una forma de ahorrarte munición. Porque si empiezas aquí a disparar a todo Dios, al final... Estoy bien. Fine. Vale. Perfecto. Aquí hay una hierba verde. La voy a coger, por si acaso. Por si acaso, eh. Y aquí vamos a entrar. Usando la llave. Bien. ¿Qué pasa aquí? Pues si vamos al piano y lo queremos tocar. ¡Oh! ¡Mirad! Aquí está la serpiente. ¡Yang! Que quiere... Quiere venganza. Bueno, pues... Nada. Usamos la treta esta. Disparar y estar. Para ahorraros la animación de... De la recarga. Y ni me ha tocado, amigos. Haciendo este truquete. Ni te toca. Ahora vemos que muere. Se deshace. Pero nosotros nos fijamos en el agujero. Bajamos dentro. Y aquí dentro hay una tumba. Que si pulsamos el botoncito que tiene. Se aparta. Y deja a la vista unas escaleras para bajar para abajo. Que ya de perdidos al río, ¿no? Total. Nos hemos peleado contra zombies. Contra arañas gigantes. Contra perros. Contra serpientes. Contra una planta que nos quería matar. ¿Qué perdemos, no? Bajando para abajo. Mira. Más zombies. Toma. Muy bien de munición. Aquí hay otro. Y ese me interesa más que este. Porque este tiene... Aquí. Munición de escopeta. Ahí. Lo cojo. Y ahora resulta que estamos en otra parte de la mansión. Estamos en el sótano. Una parte que hasta ahora no habíamos visitado. Así que... Tiramos para abajo. Y aquí hay unos zombies que están haciendo un convite. Y no me han quitado. Y los quiero matar porque aquí hay... Plantas, ¿vale? Veamos. Sí. Ya va bien. Desbloqueo. Y entramos. Estamos en la cocina. Aquí. Hay. Una llave pequeñita. Que la voy a coger. Porque ahora. Donde vamos a ir. Hay un... Hay un cajón cerrado. Que abrimos con la llave. Y aquí vígate a este zombie. No nos da un susto. Que muere con dos escopetazos, ¿eh? Telita. Como si nos sobrara munición. Bueno, subimos al ascensor. Y vamos para arriba. Ahora donde iremos es... Otra zona del primer piso de la mansión. Que hasta ahora no habíamos visitado porque... No podíamos entrar. Lo que pasa es que ahora... Me va a faltar espacio. Porque por ejemplo... Aquí no es problema. Aquí entramos en este cuartito. Y aquí hay... Munición de escopeta. Y un objeto clave para después. Primero cojo la munición de escopeta. Dos cajas de cartuchos. Y aparte aquí hay... Voy a combinar la hierba. Voy a combinar la hierba. Para hacer hueco. Ahí la batería. Que la batería... La usaremos más tarde. Para acceder a las cuevas. O a los túneles. Como también se le conoce. Y ahora diréis... Bueno... ¿Y dónde te falta espacio? Pues mirad. Ahora... Voy a ir a la biblioteca. Y voy a usar la llave pequeñita para abrir el cajón. Conseguiré la munición de la Python que hay dentro. Pero... En otro lugar de la biblioteca hay un disco MO. Y diréis... ¿Y para qué es el disco MO? El disco MO... Es para poder desbloquear el final bueno. ¿Vale? Y me interesa. Lo que pasa. Que ahora tal como tengo el inventario... Me va a faltar sitio. Porque ahora con la munición de la Python... Me quedo colgado. Y claro... Me sabe mal... Las hierbas... Que había cogido. Pero bueno... Es... ¿Qué le voy a hacer? Podría volver más adelante. Pero bueno... Es que entonces perdería mucho tiempo. A ver... El puzzle este. Desplazamos... La columna... Hasta el final. Y ahora... La ponemos bien al rincón. Esto provocará... Que esta estantería se aparte... Y deje a la vista... Un lugar oculto. Así que venga... Me voy a tomar las hierbas. Sabe mal... Pero bueno... No pasa nada. Luego ya de camino a las cuevas... Ya cogeré más. Y cojo el disco MO. Ya veréis para qué se ve el disco MO. A ver si puedo salir de aquí. Ah... Y el típico control. Vale... Vale... Pues ahora... Vamos a volver hacia la cocina. Esquivamos a este zombie... Que no nos da un susto. Y saldremos por la otra puerta... Que la cocina... Que dará acceso ya... Al piso de la... A la planta baja de la mansión. Ahora el siguiente paso... Es... Ida por la... Python. La Python... Es la mejor arma del juego. Dejando de lado... En lanzar cohetes. Obviamente. Pero con la Python... Pues... Enemigos... Que... Podríamos considerar duros... Pues te van a durar poco. No es un arma... Que se deba usar a la ligera. Porque la munición de la Python... Está muy buscada. No te dan munición de Python así... Porque mira... No. Pero bueno... Por ejemplo... Para el jefe final... Obviamente... Luego para unos enemigos... Que aparecen en el laboratorio... Y... Ojo vídeo... ¿Y ahora qué? Ah bueno... Es un... Es un zombie normal corriente. Cargo munición... Y me voy... Venga... Venga... Subimos las escaleras que ha subido él... Y ahora estamos en la planta baja de la mansión. Abro la puerta... Y salimos... Vale... Aquí hay... Un par de haunters... Que bueno... Estrategia mejor es... Huir de ellos... Entramos por aquí... Que es el pasillo donde está el tigre... Y aquí... Pues bueno... Aquí hay un par de haunters... Que estos sí que son más peligrosos... Mirad... A ver si vienen... A ver si vienen... Ahí está... Uno... Dos... Tres... Este ya está... Y no me ha tocado... Y ahora... Saldrá otro... Este... Uno... Ah... Bueno... Es un mal menor, eh... Ya está... Ya estamos... Bien... Ya me he quitado de encima estos dos... Haciendo esta estrategia, eh... Recordarla... Más que nada... Porque son pesados... Los haunters son muy pesados, de verdad, eh... Son... Ahora entro en esta sala... Que podía haber entrado al principio del juego... Pero claro... Me faltaba munición... Ahora que tengo la escopeta... Pues... Nada... Lo bueno que te hay aquí... Es... Esta munición... ¿Vale? Cojo el documento... Que es un diario... Que no recuerdo este diario que decía... Lo tendría que revisar... No me acuerdo ahora... Hay diarios y hay documentos que sí que te acuerdas... Pero hay otros que... Ostras... Te cuesta un pelín más... La verdad... Bueno... Ahora aquí ya no hay hunters... Aquí ya no hay peligro... Vamos... Al pasillo que hay el baúl... Porque voy a dejar cosas... Vale... Vale... Aquí hay otro... Que esquivamos... Y entramos en la sala del baúl... Vale... Ahora... Lo que voy a hacer... Es... Dejar... El disco MO... Y la munición de la Python... Que la voy a dejar... Pues... Mira... Munición con munición... Cojo la... Batería... Cojo... No cojo nada... Cogeré... Mira... Una llave pequeñita... Eso sí... Y diréis... ¿Por qué la coges? Porque la tengo por aquí en el baúl... Y la usaré después... Salimos... Y ahora vamos para arriba... Para coger... Una joya roja... Y esa joya roja... La usaremos para después el tigre... Y conseguir la Python... Bien... Ahora la estrategia es... Cuando subes... Las escaleras... Has de correr rápido... 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 Hacia la puerta... Porque hay un Haunter... Justo ahí... Y si no vas rápido... Te puede hacer daño... Ahí... ¿Veis? Ya estaba a punto de hacer la acción de atacar... Descarto la llave... Me quedo un hueco... Y ahora... Todo el rato estoy prestando la X para entrar... De este modo... El Haunter Aquel... No te hace daño... Y haremos lo mismo para salir... Bueno... Aquí... En la mesita esta... Hay un documento... Que es Top Secret... Firmado por Umbrella... Donde... Aquí... Indican... Que todo esto de la mansión... Es... Una treta... De Umbrella... Para probar... Las armas biológicas... Con... Personas reales... ¿No? Y querían atraer a los Stars... Porque es la fuerza de élite de la policía... Con lo cual... Esto te va a demostrar... Que esto es una treta... Alguien lo ha organizado todo esto... Y dices... ¿Quién? Lo sabremos... En el último video del juego... En el que viene... Aún de momento no... Apagamos la luz... Para poder coger la joya roja... Que es lo que brilla en el ciervo... Y ahora ya... Nos vamos... Recordad lo que os he comentado... Ahora al salir... Ir corriendo hacia las escaleras... Porque el Haunter aquel... Los puede atacar... ¿Veis? Ya viene por nosotros... Uy... A punto eh... Ha tirado la zarpa... Y nada... Bueno ahora... Aquí... Sin entrar en el baúl... No hace falta... Vamos corriendo... Esquivamos este Haunter... Que está pasmado... Y vamos al pasillo del tigre... Yo llamo... Pasillo del tigre... Aunque la decoración... Parece más... Una piscina... Así por el estampado este... Que tiene azul... Azul... Clarito... Y bueno... Entramos en la sala del tigre... Que vamos a poner la joya roja... Y así conseguí la Python... Creo que no estoy bien encarado... Ahora sí... Vamos... Aquí tenemos la Python... Amigos, amigas y seguidores... La mejor arma del juego... Ya está... Simple y llanamente... Bueno entonces... Ahora que hay que hacer... Pues... Ya... Salir... Nos vamos de la mansión... Y para irnos de la mansión... Tenemos que... Ir hacia la... Otra parte de la mansión... Que es una jodienda... Porque... Con todos los Haunters que hay... Pero no os preocupéis... Porque ahora de camino... Apenas vamos a encontrar Haunters... Vamos a encontrar uno... Y lo vamos a despachar rápido... Ya veréis... Para ello... La ruta... Es la del comedor... La del hall... La de aquella sala con la estatua... El pasillo de los perros... El pasillito... Luego donde conseguir la escopeta... Bien... Y... Ya está... Y la salida... Solamente encontraremos un Haunter... Así que bueno... Es peligroso... Si... Pero bueno... Antes de... De encarar... El pasillo de los perros... Recordáis que he cogido una llave pequeñita... Pues venga... La voy a gastar... En esta habitación de aquí... Esta habitación la abrí... En el segundo vídeo... Pero no entré porque me faltaba munición... Ahora que voy sobrado... Bueno... Si entré para coger la munición de esa encimera... Pero aquí... Hay un cajón... Cerrado... Que hay... Munición de escopeta... Ahora que ya la tengo... Pues... Siempre es bien... Entonces... Antes de salir... Pasaremos por el baúl... Para dejar la Python y la munición... ¿Por qué? Pues para... Poder tener... Un hueco... Pensad que ahora los túneles... Los túneles donde vamos ahora... O las cuevas... Están infectados también de... 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 De hunters y bichos... Y es peligroso... La verdad... Así que... Dejaré espacios libres... Para poder... Tener hierba... Y... Lo que vaya a coger... Porque lo que voy a coger... Necesito por lo menos... Un par de huecos... Por lo menos... Para la manivela... Que conseguiremos una manivela... Y... El libro... Otro libro... Que hay por allí... Luego... Claro... Hay cosas opcionales... Como lanzallamas... El disco MO... Pero bueno... Eso no me preocupa... Si lo cojo ahora... Mirad... Este Haunter... Le disparáis... Cuando se tumbe... Entonces... Claro... Como ya te ha perdido de vista... Se despista... Y ya está... Es la forma de esquivar este Haunter... Como iba diciendo... ¿No? Los huecos... Claro... Cringe el problema que tiene... De ahí radica su dificultad... Es que tiene 6 huecos... Jill en cambio tiene 8... Con 8... Claro... Puedes poner... Hierba... Puedes coger... Más cosas... Sin tener que visitar tanto el baúl... Digamos que Chris... Tiene ese componente estratégico... Que Jill no... Jill... Puedes ir un poco más... A saco... Y Chris... Como no te lo sepas de memoria... Y... Y sepas los huecos que necesitas... Pues... Vas perdido... Claro... Porque... Vas a un sitio... Te falta espacio... Tienes que volver al baúl... A lo mejor el baúl está al otro lado y... En fin... ¿No? Voy a coger la manivela... La batería la voy a desechar... Y... No... Hierbas no... Porque... Ahora voy a hacer hierbas... Y ya está... Y salimos... Y ahora ya... Vamos a ir... A la salida... Al jardín... Y claro... Ehm... El asunto es este, ¿no? Que con Chris... Como no te lo sepas de memoria... Vas dando vueltas y vueltas... Y ahora necesito más un hueco al baúl... ¿Dónde está el baúl? Ahora está al otro lado... Ah... En fin... Bueno... Va... Salimos... Ahora que habrá un hunter... De... De venida no... Pero ahora sí... Que... Lo vamos a esquivar... Ah... Ah... Ale... Ya está... Adiós... Me podía haber ahorrado el golpe... Pero bueno... No importa... Ay... Porque me desvío... Bueno... Pues ya estamos en el jardín otra vez... Ahora... El menudo que tenemos... Es que... No hay... Perros... Así que... Estamos tranquilos... Los haunters... Pueden parecer muy fieros... Pero ya veis que apenas hacen daño... ¿Eh? Porque me ha atacado aquel... Me ha atacado el otro... Del pasillo aquel... Del otro... El tigre... Y... Estamos bien... Estamos muy bien... Bueno... Ahora... Lo que hemos de hacer es... Ir hacia abajo... Para ello pasaremos esta zona de la... Presa... Y bajaremos abajo donde están los perros... Allí es donde tenemos que colocar la batería... Otra cosa que no comenté... Con respecto a la versión de Play... Es que la versión de Saturn... Hay escenas... O mejor dicho... La versión de Play tiene escenas que no aparecen en la versión de Saturn... Por ejemplo... Cuando abrimos la presa... En la versión de Play aparece como las aguas se abren... Y dejan a la vista un camino... En la de Saturno... En la mansión de invitados... O la... Casa del guardia... Cuando estamos en el sótano con los tiburones... En la versión de Play aparece un vídeo... En la de Saturno... El vídeo que aparece... Es... Que se ve el... Punto de vista del tiburón... Que va en tu búsqueda... En la de Saturno... En fin... Son detallitos... Que... Bueno... Tampoco es que ofrezcan... Nada novedoso... Pero bueno... Cosas que... Mira... Bien... Ahora estamos... Otra vez arriba... Pero... Desde otra parte... Vale... Estamos en el paseo aquel de los perros de antes... Pero... Desde otra... Desde otro punto... ¿Por qué? Pues porque ahora con la manivela... Lo que voy a hacer es cerrar la compuerta... Para que se llene la balsa otra vez de agua... Y esto provocará... Que abajo no se produzca ninguna cascada... Y dejaré vista... Un camino... Que es donde tengo que ir ahora... Para entrar a los túneles... Es por eso que se pone la batería ahí del montacargas... Para poder ahora ir para abajo desde otro sitio... ¿Veis? Ahora la balsa tiene agua... No podemos ir al otro lado... Pero desde el montacargas sí... Y aquí está la clave... Venga va... Que llegaremos a los túneles... Y ya será... Lo último... Del vídeo... Los túneles son... Nada... 10 minutos... Cuarta hora... Más o menos... Lo más pesado... Que es volver a la mansión... Para conseguir la batería... Y luego la Python y tal... Eso ya está... Ahora pues bueno... Falta la puntilla... Bueno... Ahora aquí los perros han cambiado de disposición... Ese no me ha visto... Ese tampoco... Y vía libre... ¿Veis? Ahora no hay cascada... Y... Bajamos abajo... Bien... Estamos en los túneles... Cargo la escopeta... Entramos por la puerta... Tal cual bajamos... Entramos por aquí... Ahora de momento en los túneles no hay nadie... O sea... Puedo ir como Pedro por mi casa... Pero... Más tarde sí... Más tarde los túneles están... Infestados... Y... Terita... De momento llevo... Un spray natural... Eso no me preocupa... Bien... Entramos aquí... Y al fondo... Hay... Un spray... Y... Munición de escopeta... Perfecto... El spray lo dejo... Si lo queréis coger... Allá vosotros... Vamos por aquí... Y entramos por esta puerta... Y aquí... Vamos a ver... Un vídeo... Mirad... Enrico... No... No llegas más más, Chris... Espera... ¿Qué pasó? ¡Double crosser...! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hell! ¡Umbrella! ¿Quién es? ¿Es alguien ahí? ¿Double crosser...? ¿Qué significa eso? Bueno, vemos a Enrico Que el pobre ha fallecido Y ahora, ojo este Haunter Que es un Haunter bastante primitivo Ay, ojo Ahora Y dice algo de doble Doble crosser Vale, en plan Hay uno que está haciendo doble Doble personalidad Doble juego Y Chris le dice, doble juego ¿Qué te refieres? Y ya está, y fallece En la versión de Jill Cuando te encuentras a Enrico Lo matan, porque va a decir algo Este lo esquivamos Va a decir algo, pero alguien le dispara Y va a decir algo comprometedor, ¿no? Pero alguien le dispara O sea que Hay alguien que En fin Está haciendo doble juego Este Haunter igual que el Que aquel del pasillo Le pegamos un tiro Para que quede aturdido Y lo Lo maramos En fin Volvemos al inicio Y ahora que ya tenemos la manivela Hexagonal Que es lo que he cogido Que no he comentado Podemos girar Esto de aquí Vale, hasta aquí Ya veis que mecanismo Tengo más Ojo, ¿eh? Que con una manivela Puedas girar la pared Tiene, tiene viga Bueno Pues pasamos para la puerta Y ahora voy a coger Este lanzallamas aquí ¿Vale? Venga Vemos que hay una bola Por aquí Que bloquea el paso Y cuando nos alejamos de ella Empieza a girar Para 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 chafarnos Nos ponemos al hueco Y dejamos que pase Al hueco que deja Al principio Donde estaba la bola Hay una Aquí está este hunter Hay una ventanita Que tiene munición de python ¿Vale? Ya la cogeré después Ahora no tengo espacio Y aquí Hay una araña gigante Que vamos a hacer La misma estrategia Que con la serpiente ¿Vale? Disparo Y start Disparo Y start Disparo Y start Disparo Y start ¿Vale? Y con Seis balas o por ahí Cae Ya está, ¿veis? Listo Estoy en danger Así que me voy a curar De hecho ahora que estoy curado Y tengo espacio Voy a ir a por la munición De la python Aparte Las arañitas Que suelta Si sales O vuelves a entrar No hace falta Que las pises Este hunter Que hay aquí Le vamos a dar Un pelo Aprovechando que está Aquí apasmado Y así ya no molesta Es un hunter Muy primitivo Ya veis que tiene un diseño Muy Puff Aquí está La munición De la python Ahora Vamos a hacer ya La recta final Del vídeo Que es ya La última parte De las cuevas Cogeremos Cogeremos el libro azul Y ya está Entonces ¿Dónde está el libro azul? Mirad A esta puerta Que tiene telarañas Cogemos el lanzallamas Y nos liamos A quemar Vale Listo Antes de Ir a por el libro azul Voy a pasar por el baúl Porque voy a dejar La manivela normal Y voy a hacer espacio Más que nada Porque aparte del libro También conseguiré Otro disco MO El segundo Hay un total de tres Venga Baúl Y dejo La Manivela cuadrada Que ya no la necesito Para nada Y la munición De python Que de hecho Mira La voy a dejar Junto con las demás Ya está El lanzallamas No Porque el lanzallamas Lo necesito Para desbloquear La puerta Que viene ahora Es un objeto clave Parece que no Pero sí ¿Dónde está? Para dejar el lanzallamas Está aquí Este hueco de aquí ¿Veis? ¿Quieres dejar el lanzallamas? Sí Y esto Desbloquea la puerta Vale Ahora Con el Con la manivela Hexagonal Vamos a girar La pared Tres veces Y como es muy pesado Lo voy a adelantar En edición ¿Vale? No os asustéis Si lo veis más rápido Vale Hasta aquí Entonces ¿Por qué lo he desbloqueado ahora? Pues porque la bola esta Ahora cuando me gire Y me persiga Me es mucho más fácil Esconderme en el hueco Ya que tengo aquí Que no ir hasta el final ¿Veis? Hasta aquí Y ahora en la ventanita Que deja la vista Aquí Es el mapa De los túneles En esta ventanita Que hay aquí Está el disco MO El segundo Finalmente Ya vamos a hacer El último puzzle Del Del vídeo Y de los túneles O de las cuevas Es un puzzle Muy sencillito ¿Eh? Estamos en esta sala Que hay una columna La hemos de desplazar Hasta más o menos Esta altura Y aquí en la manivela Vamos a sacar Una pared Esta pared Lo que hace Es arrastrar la columna Un pelín Para alejarla Entonces ya podremos Entonces ya podremos moverla Hacia la derecha Hacia la baldosa Que hay señalada allí Para poder abrir El hueco aquel ¿Vale? Ahora la desplazamos Hasta aquí La ponemos bien Si nos hemos pasado Y se abre Esto que tiene El libro azul Ya está Hasta aquí Vamos a ir al baúl Vamos a dejar La manivela Hexagonal El disco MO Y vamos a coger El libro rojo También ¿Por qué? Pues porque Los libros estos Realmente lo que esconden Son medallones El medallón del lobo Y el medallón del águila Y estos medallones Son los que me darán Acceso Al laboratorio final Que ya será El vídeo que viene Que es El final del juego Y ya está Y se acabó Biohazard Resident Evil Hoy no Hoy no Acabarán el siguiente No os asustéis Venga Voy a dejar Lo que os comentaba Ah De hecho Voy a coger El libro rojo Y el disco MO Que mira Lo voy a dejar Justo al lado En la manivela La dejo por aquí Y ya está Entonces ¿Dónde están los medallones? Pues están Dentro del libro No se ven ahora Siempre vista Pero si Los giramos Y abrimos por la mitad Este tiene El medallón águila Y el azul Tiene El medallón Del lobo Ahí está Pues ya está Lo dejo por aquí chicos Espero que os haya gustado Y continuaremos En el siguiente Vídeo De esta guía Del Biohazard De Sega Saturn Que será El último ya Laboratorio Hasta entonces Chao